¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. El otro día estábamos en directo en el canal de Twitch, que vamos a traer los directos aquí a YouTube, y estábamos jugando, hicimos este evento, el evento de Zamasu. Lo tengo grabado. Hay algunas cositas que no he podido realizar ahora mismo, pero vais a ver todo el evento al completo, vais a ver un evento bastante entretenido, un evento bastante bonito, bastante lindo, y vais a saber cómo desbloquear las misiones especiales de este evento para poder conseguir desbloquear ciertas cositas. Me faltan estas dos, ¿vale? He de decir que me faltan estas dos porque necesito a Zamasu bastante subido de nivel. Pero bueno, tenéis cómo realizar todo el evento, tenéis a falta de estas misiones, el evento estaría todo completo. Y nada, espero que os guste el vídeo, que le deis al botón de like, y si queréis, sobre todo, más cositas así, pues decidmelo en los comentarios y apoyad el vídeo con los likes y seguiré subiendo contenido de Legends. Os dejo con el vídeo. Gracias, Rikes. Bueno, pues vamos a empezar con este evento. Vamos a empezar con este evento de Zamasu, que dije que iba a mostrarlo, y vamos a intentar hacer todos los retos, ¿vale? Lucha usando personajes Zamasu. ¡Cubi! Te seguimos queriendo, yo también. Bien, lucha usando personajes Zamasu, usa dos personajes o menos, usa la vida principal de Zamasu, cambia de personaje y vence sin usar la cadena. Pues ya está. Esto está... Esto está fácil, gente. Esto está fácil, además al nivel 3000. Me voy a llevar uno que no cumple con los requisitos, para poder hacer los cambios, poder hacer las habilidades y poder hacerlo todo, ¿eh? Tengo que descargar los datos del juego, pero sinceramente, ni he tenido tiempo, ni me he apeticido mucho. Así que... Quitamos el modo auto para hacer esto. Hacemos cambio. Nada, vamos a intentar hacer la habilidad especial de Zamasu. Que no por ello... A ver, quiero hacer todos los bonus. Este personaje, pues bueno, es un personaje más que podéis conseguir, el Zamasu este, ¿verdad? Nada, fuera. Fuera. Es que a lo mejor si le pego un puñetazo... Lo reviento y no quiero reventarlo. ¡Que me ha metado! Bueno, va, venga, por favor, que quiero utilizar la habilidad especial, compañero. Venga, compañero, ya está bien, Goku. Vale. Vale, creo que la habilidad especial es esta o la verde, tiene que ser. Vale. Estás que va, compañero. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¡Umameta! Ah, sí, me gusta Goku. ¡Venga! 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 Hombre, no creo que me gane, ¿no? Sería muy lamentable que me ganase. Sería muy lamentable que me ganase. Muy lamentable. Pero yo creo que lo tenemos controlado. No quiero utilizar la cadena de abastadora. ¿Han cambiado el Banis? ¡Han cambiado el Banis, eh! ¡Han cambiado el Banis! Bueno, le he dado... Bueno, bueno... La primera misión no está mal, ¿eh? Con Zamas. Ha sido complicadita, pero la primera misión... No está mal, no está mal. Creo que me dan el personaje, ¿no? Pues ya lo tenemos. Zamas fusionado. Zamas fusionado. Es un personaje que está, la verdad, muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. El Zamas fusionado, como estáis viendo. ¡Hola, Manu! Hace mucho no pasaba. Ya lo sé, compañero. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Mirad. Todo completado. Lo mejor de los eventos es hacerlo todo tal como os comento. ¿Vale? Consigue medallas. Esto ya lo haríamos. Me han tocado bastante las narices con este Zamas, ¿eh? A ver, desafíos. 4.000. Usa Zamasu, personajes Zamasu. Usa dos personajes o menos. Usa la técnica propia de Zamasu. Cambia de personajes dos veces. Vence sin usar la cadena devastadora. Esto va a ser un poco complicado, pero tenemos... Tenemos... Personajes populares. Es que yo no sé qué personajes tengo. Voy a mirarlo un momento. Un momento, ¿eh? Formación automática no. Filtros. A ver cuántos Zamasus tengo. Z- Ma- Su. Hmm. Pues sí que tengo Zamasus, tú. Sí que tengo Zamasus, tú. Vale. Antes de continuar con el evento, me gustaría irme a... Entrenamiento. Vamos a entrenar este Zamasu. Mira, este también. Lo vamos a entrenar. Vale, a ver. Vamos a poner Zamasu. Zamasu. Lo vamos a entrenar. ¡Hola, Django! ¿Qué tal? Podemos poner aquí más cositas también. Podemos poner más cositas. ¿Qué tal? Hoy me habéis pillado haciendo... Directaken, ¿eh? ¿Se escucha bien el Legends? Me voy a subir a esta Munger. A 5.000 también. Vale, yo creo que ya está. Vamos a subir este Zamasu. Volvemos al evento. Y lo hacemos como toca. ¿Qué os parece? Volvemos al evento y lo hacemos... Como toca. Monse... Monse... Monseñu. Vale. Lucha utilizando Zamasu. Y todo eso. A ver. Vale. Yo creo que lo tengo ya, ¿eh? Vale. Vamos a subirlo al 100. O sea, al 5.000. ¡Hola, Oharu! Zamasu. Si pongo rojo. ¿Me sale? Ahí estamos. ¡Qué buena! Y aquí no sé cuántas tengo, pero... Sparking. ¿Algún Sparking que pueda yo... Subir. Mira, Uff. Mira, 12 tengo. ¿Algún Sparking más que digas, hostia? Mira, este. Vale, vamos a esperar un momentito para continuar con el evento. ¿Vale? No sé si tengo Hoi Po y... Mira, pues sí. No sé dónde se utilizan estas bolas, pero bueno. Vale, y ahora volveremos al evento de Zamas. Ahora volveremos al evento de Zamas. Y meteremos caña ahí, ¿eh? Así. ¿Qué? ¿Qué? ciñado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suspechá! ¡Suspechá! Vale Vamos a subirlo de nivel También Zamasu Vale, luego ya el equipo Ya Luego ya el equipo Ya lo modificamos a nuestro antojo, ¿vale? Vale, algo más SP Hostia, ya han echado Sparking, ¿eh? Ojo, cuidado Yamcha Sparking Se escucha y se ve bien, ¿verdad? Se escucha y se ve bien Hombre, Joey Mi chico, 29 meses Joder, Joey, tío Estás loco, bro Estás loco, ¿eh? Estás loquísimo Bueno, eh Eh 30 años ya 30 años, bro Se dice pronto, ¿eh? 30 ñacos Gracias, Joey Vale, ahora sí que volvemos al evento Todo al 100 Todo al 100 Bueno, espero que los otros Zamasus Espero que los otros Zamasus Los tenga Los tenga full, ¿eh? A ver Yo creo que sí Vamos a ver Vale, sí Vale Desafíos Lucha con Zamasu Usa dos personajes o menos Usa la técnica propia de Zamasu Cambia de personajes Ven, sencillo, usar la cadena Vale, aquí hay que ir con verde Me la juego, ¿eh? Me la juego, gente 30 años Me suscribí cuando tenía 4 años ¿Por qué? 29 meses, ¿eh? Pone ahí Está mareando, ¿eh? Qué buena esa Qué buena esa, ¿eh? Me está mareando un poquito, ¿eh? Hola, Luis Fuera Uf, qué buena ¡Bichira! Fuera Venga, pégame Pégame Oh, qué daño Chaval ¿Cuánto daño me haces? Me duele mucho Me duele mucho, chaval Y... Pues fuera Creo que todos los desafíos completados Creo que todos los desafíos completados Creo Vamos a ver Vamos a ver Vale Pues una estrellita Una estrellita Una estrellita Realiza cambios protectores Vence sin usar cadena devastadora Esta va a ser un poco complicado, ¿eh? ¿Qué dices? Perdiste la cuenta ¿Qué dices, compañero? No puede ser eso Pero bueno, Mark ¿Qué tal? No he hablado contigo Es verano ya Pues mira Aquí estamos Jugando un poquito El evento de Zamasito Estoy con la raid Pesadito Que strums, ¿eh? Las gomas están bien, bro No me he hecho Ah, no me he hecho el cambio ¿O me lo he hecho? Me lo he hecho, ¿eh? Ahora sí que me lo he hecho Voy justísimo, ¿eh? Hola, Agustín He ido justísimo, ¿eh? Ya, tienes que viciarte al cooperativo Lo que pasa es que ahora estoy Consiguiendo todo lo de Zamas Lo tengo dos estrellas solamente Con todos los eventos No sé cuántas misiones hay aquí ¡Hola! Vale Pues este sería el evento, ¿eh? Aquí tenemos uno Que es Competar sin perder ningún luchador Vale Voy a tope aquí Voy a tope aquí Con mis tres Zamas Equipo de Zamas, ¿eh? Equipo de Zamas, gente Equipo de Zamas Ojo, cuidado Que se viene Ojo, cuidado Que se viene, gente Con mi equipo de Zamas El de Trunks y Vegetta No te lo recomiendo nada No te pongas tonto, Trunks Mismo Mira el cooperativo ahora ¡Qué remedio! Mira el cooperativo ¿Qué tal está Nala? Bien Bueno, pues Una cosa más Vale, aquí hay dos Que van a ser súper chungos Seguro Vamos a ver Vamos a probarlo, ¿eh? ¿Para cuándo Sion va? ¿O no le dejas Mufasa? ¿Qué quieres decir? Que no voy a poder Voy a intentar ir a saco No, no, no Joder, como pega este, ¿no? Me ha dado Espero que me mate Me ha matado Ese es el chungo, ¿no? Ese es el chungo El chungo es el otro ¿Este? ¡Hostias! A ver Vamos a ver, vamos a ver Y parece que me hicieras al cooperativo, ¿no? Bueno, pero el otro si lo controlo Vamos a ver Es chunguísimo Sí, pero no lo he quitado mucho No lo he quitado mucho, ¿eh? No lo he quitado mucho, ¿no? No lo he quitado mucho, ¿no? No lo he quitado mucho Necesitas tenerlo a todas las estrellas Hola, Aurarion Que va imposible 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 Bueno, pero así veis el evento Así veis el evento Tenemos un Zamas Hemos perdido, lógicamente Pero así veis el evento Tenéis que subir a Zamasu en cooperativo Si no se sube a Zamasu en cooperativo No vais a hacer absolutamente nada O sea, es decir Absolutamente nada Las únicas dos misiones que quedan Son las dos que os he comentado Que son Estas dos de aquí, ¿vale? Estas dos moradas Pero todo lo demás Estaría hecho Lo que las medallas Unas medallas No sé para qué sirven Pero bueno Pillamos energía y au ¿Vale? Pillamos energía y au Pillamos energía y ya estaría, gente ¡Suscríbete al canal!